Bienvenidos a Universo ES. Y el profe Hugo Pérez habló al respecto de Diogo Gama, el exdirector deportivo de la selección salbreña, que tanto se ha hablado en los últimos días del poco aporte que fue en la selección salbreña y probablemente de muchas problemáticas a la interna que se generaron en torno al exdirector deportivo. Recuerda que si quieres salir en próximos videos, no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Y es que recordemos, el ex-DT técnico de la selección salbreña, el profe Hugo Pérez, fue entrevistado en el programa Superfútbol en YouTube. Que por cierto, el podcast o las declaraciones están completas allí, son respecto de una hora. Yo he tomado creo que unos segunditos nada más para poderlos comentar acá y más que todo darle contexto a este video justamente al respecto a esas declaraciones del profe Hugo Pérez respecto al trabajo de Diego Gama. El profe Hugo Pérez empezó mencionando que la anterior comisión encabezada por Humberto Sáenz Marineros se equivocó en no tratar de incorporar en su momento de regreso a Diego Enríquez en el cargo de director deportivo. Que más adelante, en otras declaraciones, el profe Hugo Pérez comenta algunas, no sé si llamarlas problemáticas, pero intereses personales que evitaron justamente que llegara el director deportivo. No por parte de Diego Enríquez, sino más bien por parte de la federación. Pero en este caso, al respecto, Diego Gama dijo lo siguiente al profe Hugo Pérez. Este muchacho Gama no tenía contacto con nadie. Nadie lo conocía en los clubes de Estados Unidos. Nadie lo conocía. En su momento, Gama dijo que no necesitaba ir a los clubes de Estados Unidos. No puedes trabajar así. Estamos hablando de una ayuda afuera del país. Nosotros pudimos resolver muchos problemas cuando nosotros nos salimos o fuimos a Estados Unidos. La selección quedó mejor en lo administrativo, en las cosas que realmente el jugador no tenía. En dos años pudimos lograr bastantes cosas, comentaba. También comentó que fue falso. Que en su momento se llegó a especular que Mauricio Cienfuegos recomendó a Diego Gama a la Federación Salvareña. El profe Hugo Pérez comentó que eso es falso. Que en ningún momento Mauricio Cienfuegos había recomendado a este exdirector deportivo. Que más bien ellos habían recibido información por la cual hicieron compartir con esa comisión. Pero a pesar de ello, pues esa comisión se negó justamente al regreso Diego Enriquez. Y trajeron a ese nuevo director deportivo. Que ustedes ya saben lo que pasó. Simplemente poco o nada pudo hacer. Y más bien generó algunos problemas a la interna. Que aún sigue manteniendo la selección salvareña. Escuchemos lo que decía el profe Hugo Pérez. No, este muchacho no tenía conocimiento. La verdad te lo digo porque nosotros... Yo me di cuenta tres meses antes de que lo contrataran. Básicamente quién era él. Lo que él pensaba. Porque nosotros tuvimos conversaciones con él. Ahora, la normalizadora lo agarra. Y hay que ser honestos porque es la tercera opción. No es la primera. Y ellos básicamente quizás querían ahorrar dinero. Pero este es un muchacho que nunca jugó al fútbol. Él era, creo, rugby. Sí, sí. Él trabajaba en una liga amateur aquí en Los Ángeles. Y de ahí fue que se contactaron con él. Pero no era la primera opción. La primera opción, si no me equivoco, era un argentino. Después un español, me parece. Y esta fue la tercera opción. ¿Los nombres no te conocían? No, yo los nombres nunca los supe. Pero nosotros sabíamos que este muchacho no tenía mucho conocimiento. Pero al final, yo creo que lo dije hace un par de semanas. No es culpa de él. Es culpa de la normalizadora que estaba antes que tomaron esa decisión. Y yo... Lo decía él, porque ya te digo, él estaba en una liga amateur en Los Ángeles. Creo que era director técnico. Pero tuvo problemas ahí porque dicen que quería ser el presidente y hizo cosas que no tenía que haber hecho y por eso lo echaron. Pero Mauricio nunca dijo, hey, este tienen que agarrar. Jamás. Él nunca dijo eso. Bueno, ustedes ya escucharon las declaraciones. Coméntame, ¿qué te parece? ¿Compartes o no compartes? ¿O cuál es tu punto de vista? Ya sabes, en la cajita de comentarios. Seguimos. El profe Hugo Pérez también comentó que Diego Enríquez fue alguien que trató de aportar en beneficio del balompié salvadoreño. En la búsqueda, por ejemplo, de patrocinadores para la selección. Decía lo siguiente. Yo hablé con la normalizadora y les dije que tenían que llamar a Diego Enríquez y conocerlo en lo personal y con todo respeto. Pienso que Diego, en el tiempo que estuvo allí, cambió bastantes cosas. Se hicieron cosas que no se habían hecho por muchos años. La selección era un desastre administrativamente en su momento, antes de la llegada de Diego Enríquez. No teníamos credibilidad y nada. Nadie quería ayudarnos. Fuimos a buscar con Diego nueve sponsors o empresas. Nos dieron casi un millón de dólares. Cuando yo llegué, no teníamos sponsors en selección. También habló que esos nueve millones de dólares no eran en aspecto monetario. Porque no te iban a auspiciar de esa manera. Sino que más bien que esas empresas hicieran cargo en el valor, dentro del valor de auspicio del un millón de dólares. Por ejemplo, en los pagos de vuelos a los jugadores, más que todo en categorías menores. Eso lo comentó el profe Hugo Pérez. Que antes de que él llegara, la selección se manejaba. Que si te convocaban, ven por tus recursos. Que posteriormente también hubo una polémica. Y la comentó Diego Enríquez también con la pasada selección sub-20. Bueno, antes de la selección sub-20 definitiva. Sino que en esas fases donde se estaban evaluando y revisando jugadores. A muchos de ellos se los llamaba. Y no a todos en su momento. O prácticamente casi nadie se les brindaba lo que eran los pasajes. En su momento. Cuando se estaban haciendo las primeras visorías como tal. Y eso lo dijo Diego Enríquez en el programa Tigo Sport. Posteriormente a eso ya me parece que sí les avanzaron a subsanar. Pero recalco, el profe Hugo Pérez comentó que ese millón de dólares fue básicamente que los patrocinadores directamente hacían la compra o la inversión. Para evitar que ese dinero llegara a la federación. Y fue uno de los mecanismos que utilizó Diego Enríquez y el profe Hugo Pérez. Y acá también aclara el profe Hugo Pérez que probablemente por algunas acciones que hizo en beneficio del fútbol salvadoreño Diego Enríquez. Probablemente por intereses personales dentro de la federación no miraban con buenos ojos que en su momento Diego Enríquez regresara. Es decir, que internamente en la federación velaron por intereses personales en vez de los intereses comunes. Que básicamente es el bienestar del fútbol salvadoreño. Y que por eso en su momento no fue recontratado Diego Enríquez. Eso lo dijo también el profe Hugo Pérez. Así que escuchemos de sus declaraciones y con ellas ya nos despedimos. A mí me dijeron, me dieron una información de él. Entonces vine yo y hablé con la normalizadora y les pregunté si era cierto. Entonces, y después nosotros tuvimos conversaciones con él acerca de la selección, de cómo funcionaba la selección. Por eso a mí me extrañó porque, como te digo, a veces la gente no habla con la verdad, no es transparente. Te dicen una cosa contigo y después van y dicen otra cosa en público. Entonces nosotros nos dimos cuenta de que no íbamos a poder trabajar. Y yo se lo dije a la normalizadora, y ustedes lo saben. Vos no podés traer un director deportivo cuando ya tenés un cuerpo técnico. Eso jamás se hace. La mayoría de federaciones o de clubes importantes dejan un proceso, termina el proceso, traen un director deportivo. Y ese director deportivo, así como lo hizo Diego Enríquez cuando nos contrató a nosotros, así debe de ser. No puedes traer un director deportivo ya cuando está un director técnico, en su cuerpo técnico, y estás tratando de ir, ¿cómo se llama? Tener un, ya tenés un plan de trabajo y todo, ¿cómo lo vas a hacer para tratar de ver si se puede pelear una plaza para ir al Mundial? Y traerse a una persona que no tiene conocimiento, no te voy a decir experiencia. Conocimiento de lo que realmente se debe de hacer en el fútbol, y cómo se debe de hacer, especialmente en un país del Salvador, y darle ese puesto. Yo creo que la normalizadora se equivoca en no seguir contratando a Diego Enríquez. Y claro, habían cosas personales ahí, en la federación, de gente que no quería a Diego Enríquez, y por eso es que no siguió él.